Hola, otro review de Shape Secret, específicamente con las fajas M&D del modelo 0075. Este es el empaque de las fajas M&D y esta es la faja 0075. Esta faja viene con cargaderas amplias, anchas, con una tira frontal que ayuda a que estas cargaderas no se delicen por los hombros. Tiene una espalda alta, tiene dos niveles de broches, que lo que ayuda es a que lo puedas graduar si bajas medidas o te haces una cirugía. Las fajas de M&D se diferencian por el zipper interno, va desde adelante hasta la parte de atrás. Como es común, las fajas son hechas exteriormente de PowerNet, pero este modelo específicamente tiene interno una microfibra, es suave, es cómoda. Esta microfibra llega hasta acá, hasta la parte del muslo y la otra parte es PowerNet. Bueno, estas son las características de la faja 0075 M&D. Si esta era la faja que buscaba, pueden ingresar a shapesecret.com y ordenarla. Espero les haya gustado, nos vemos en un próximo review.